Cómo conectarse con las emociones si es que es por mecanismos de defensa casi no las siento. Una de las formas más fáciles para conectarte con tus emociones es estando muy presente con tu cuerpo. Porque tu cuerpo te manda señales de lo que está sucediendo. Y a veces podría ser un dolor o podría ser una energía y si empiezas a poner la faceta ahí, tal vez te encuentres con que es mucho más fácil conectarse con la emoción. Y sí, es verdad. Hemos estado reprimiendo nuestras emociones por tanto tiempo que ni siquiera estamos conscientes, nos damos cuenta de cuándo las tenemos. Pero más unifiques, más utilizas la faceta, más claro se va a tornar. Una vez que empiezas a abrir ese canal, va a ser cada vez más fácil. Son los primeros pasos los más difíciles. Pero una vez que lo logras, una vez que estés presente en el momento, una vez que estés anclada en tu corazón, porque la mayoría de los humanos viven acá afuera y ni siquiera están conectados, pero una vez que tú estás muy conectada, vas a poder identificar todas las emociones y vas a poder sentirlas. Gracias. 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 Gracias.